Durante el arranque de la campaña, la alcaldía de Morelia por Morena PT, Iván Pérez Negrón, iba acompañado por candidatos a diputados locales y federales de la misma coalición, además de la presencia de Raúl Moronosco, coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán. El candidato dijo estar dispuesto a reafirmar compromisos poniendo el alma, corazón y vida para seguir avanzando en una misma dirección, el objetivo de construir y dejar un mejor futuro para Morelia, lugar de su nacimiento y donde formó un hogar con su esposa Eloisa Flores y sus tres hijos. Todos unidos por Morelia, todos unidos por Michoacán, a seguir construyendo por el bienestar de Morelia en la lucha de los ideales de la 4-3, emanados de Andrés Manuel López Obrador, comentó. El candidato expresó estar listo para recorrer el municipio y trabajar en ejes como propuesta de campaña, servicios públicos de calidad, Morelia con la Ciudad Cultural de México y la recuperación de espacios públicos, apostando a la presencia de más de 27 años de trayectoria en los que nunca ha tenido un señalamiento por actos indebidos o corrupción, lo que le otorga la satisfacción de poder mirar a los ojos de los morelianos. Informo para Red 113, Javier Mogadía.